Seguiré, mi corazón, se te aclararé, con tus sueños me jorlaré Seguiré, mi corazón, se te aclararé, con tus sueños me jorlaré Seguiré, mi corazón, se te aclararé, con tus sueños me jorlaré No solo te confío Hoy me muere la iglesia Señor de señores Gracias el Señor Gracias mi vida Hoy me muere la iglesia Señor de señores Gracias el Señor Gracias mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!